en francia claman al cielo por una actuación arbitral contraria en la final contra argentina que quiere ser protagonista será que tienen razón o no saben perder lo vemos a continuación ojo a las quejas que hay en francia por una nueva imagen en la realización en la final del mundial entre argentina y francia en el país galo afirman que el gol de messi en la prórroga puede ser ilegal según el reglamento el segundo gol del crack argentino en la prórroga debería haber sido anulado por el árbitro así lo aseguran la razón que algunos de los integrantes de la plantilla de argentina que estaban en el banquillo se adentraron en la cancha antes de que el balón cruzara la línea de gol de la portería de lloris la ley 3 párrafo 9 de las leyes del fútbol establece lo siguiente si después de marcar un gol el árbitro se da cuenta antes de que se reanude el juego de que otra persona estaba en el terreno de juego en el momento en el que se marcó el gol el árbitro debe anularlo si la persona extra era un jugador suplente jugador sustituido jugador expulsado u oficial del equipo que marcó el gol el juego debe reiniciarse con un tiro libre directo desde el lugar donde se encontraba la persona extra así lo afirma el reglamento y ojo chicos a lo que dice el diario el equipo al respecto minuto 108 de partido tras un trío con enzo fernández y leo messi lautaron martínez pega fuerte desde muy cerca hugo llorís empuja hacia atrás el balón que vuelve a los de la pulga messi lo volea y marca el 3 a 2 para la selección argentina a pesar del intento tardío de salvamiento de jules con de excepto que el objetivo no es válido si aplicamos estrictamente las reglas cuando messi lanza de volea la atajada de hugo llorís algunos suplentes argentinos cargados de emociones ya están en el campo listos para celebrar lo cual está estrictamente prohibido así lo afirma como decimos el diario francés aquí podemos ver la imagen del momento en el que argentina marca el 3 a 2 nos parece excesivo y lamentable este argumento del diario el equipo porque el partido pudo ser otro eso en el caso de que ese gol hubiera podido ser anulado no hubiera seguido los parámetros que ha seguido el partido ganando argentina se pudo llegar a la tanda de penaltis o no se pudo llegar en fin esto es lo que dicen desde francia que siguen sin digerir esa derrota amarga en la final del mundial nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto que os parecen estas quejas que llegan desde francia pensáis que el gol se tendría que haber anulado o pensáis que esto fue un acto irrelevante por favor dejarnos vuestra opinión en los comentarios adiós